Una vez nosotros tenemos conocimiento, la Policía Nacional inicia los protocolos de ruta de atención a estas poblaciones vulnerables. Es así como nuestro grupo de derechos humanos, nuestro seccional de protección a dignatarios y nuestro personal de prevención ciudadana, llegamos, tomamos allí contacto con ellos, les recibimos la queja que estos ciudadanos nos interponen, los cuales nos manifiestan los hechos sucedidos. Estamos investigando, ya hemos dedicado y ubicado un personal exclusivo por parte de Policía Judicial y de Inteligencia para que hagan una amplia investigación y se encarguen directamente del esclarecimiento de estos hechos que sucedieron en días pasados. Bueno, precisamente que al parecer esta población vulnerable le impactaron la casa con armas de fuego y estamos verificando de acuerdo a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, cómo sucedieron los hechos. Gracias por ver el video.